Viene con este control remoto y también viene ¿Cuál es el mejor tiempo de comprar el árbol de navidad? Hola a todos, ahora sí, te estás preguntando ¿Qué tipo de árbol de navidad debo de elegir y comprar para mi hogar? Bueno, pues aquí te voy a estar dando algunos tips y ya de ahí tú te puedes ir guiando ¿Cuál es el árbol de navidad que más te conviene para comprar en tu hogar? ¿Qué para empezar debes de estar pensando en qué altura debes de comprar tu árbol de navidad? Para los techos que son un poquito más bajos, yo he vivido en un basement, en un sótano aquí en Estados Unidos Y esos techos son muy bajitos, entonces yo les recomendaría que se compraran un árbol de navidad que fuera de 6 a 6 pies y medio Porque eso sería ideal para que no les quede muy, también muy alto el árbol Porque también hay que pensar que a veces le ponemos pues ahora sí que las espigas, le ponemos todas esas ramitas, esas flores hermosas También tendemos a ponerle pues que el ángel, que la estrellita, todo eso Entonces hay que tomar todo eso en consideración Que el techo estándar de una casa, por decir así, lo que vemos regularmente Es de 8 a 9 pies de altura, que viene siendo el techo Yo les recomendaría que escojan un árbol de navidad que sea de 7 a 7 pies y medio lo máximo Porque recuerden que vamos a estar poniéndole pues ahora sí que lo que va arribita del árbol Que viene siendo como el topper, lo que va arriba Los árboles de navidad que son de 8 a 9 pies son generalmente mejores para todos esos techos altos Casas que tienen esos techos altos se ven bellísimos Y también los árboles que son de 8 a 9 pies van perfectos para todos ustedes que tienen en su hogar los techos altos Por lo regular los árboles de navidad que son de 10 a 14 pies son ideales pero para esos lugares públicos Ya sea fuera de una tienda o los ves en un parque o cosas así Entonces esos árboles son como más... No es como que tienen que ser pero bueno por lo regular es para donde están diseñados para los lugares públicos Ya que están como al aire libre o tal vez es una tienda departamental Y tienen los techos súper súper altos y tienden a lucir muchísimo más ¿Qué tipo de árbol de navidad quieres? ¿Quieres que esté llenito? ¿Quieres que esté delgadito pero alto? Hay algunos árboles de navidad que de hecho tienen ahora sí que como la espalda más plana Como por aquí este árbol que ven aquí Si yo hubiese querido hubiera haber comprado un árbol que tuviera la espalda así como plana Porque pues atrás está la pared y nadie va a ver cómo está decorado de ese ángulo Hay unos árboles de navidad que también tienen menos ramas Y se preguntan ¿Por qué esos árboles están así verdad? Porque muchas de nosotros queremos que el árbol esté frondoso y con muchísimas ramas Pero esos son para darle esa ilusión y ese como look de un árbol más natural Créanme que sí se ven más naturales porque pues cuando los ven ahí en el bosque y ahí donde están plantados Generalmente son así, tienen esos espacios un poquito como de menos ramas Puedes también irte basado en qué tipo de rama quieres No necesariamente porque tengamos un árbol de navidad artificial quiere decir que vamos a estar Ahora sí que teniendo el look de un árbol artificial Porque aunque sean artificial como les digo Hay árboles que pueden darse a notar como que si fueran reales Todo tiene que ver con las agujitas del árbol Ahora sí como que las ramitas, las hojitas Tenemos el PVC que viene siendo algo así como ramas un poquito como más de papel No sé si ustedes las, estoy segura que las han visto Yo crecí con esos árboles, ramitas más como de papel Los árboles que tienen el politileno viene siendo esas ramitas que se ven un poquito como más tridimensionales Que tienden a verse un poquito más realistas Tienen un poquito más de estiramiento No son tan, tan, no se sienten tanto de papel Tienden a tener un poquito más de plástico como el que yo tengo Hay algunos árboles que tienen la combinación de los dos Por lo general los árboles de navidad tienen la combinación de los dos Como les digo hay algunos que solamente tienen la primera que viene siendo el PVC Que es todo ese árbol que parece como de papel Que lo tocas y se siente como más de papel las hojitas El mío tiene lo que viene siendo la combinación de los dos Y por lo regular este tipo de árboles tienen el PVC lo que viene siendo adentro Como para darle esa llenura para que se vea más grifo, más abundante Y lo tiene adentro Ya que la superficie, lo que ven aquí afuera viene siendo del politileno Así es que esas son las diferentes texturas y los diferentes materiales Con los que van a ver por lo general los árboles de navidad Ahora te preguntas lo escojo con nieve artificial, lo escojo verde Bueno yo te puedo decir que por la experiencia que he tenido durante los años Yo he tenido los dos árboles, he tenido los verdes y he tenido el flock Que viene siendo el que está con la nieve artificial Bueno de hecho ya el árbol es artificial Pero cabe mencionar chicas y chicos que este árbol es un árbol que siempre me trae Un recuerdo hermoso de la navidad porque yo no sé pero me encanta Ahora no solo eso, los árboles que vienen con la nieve artificial Van a hacer que tus ornamentos, que tus luces Van a hacer que cada cosita que tu cuelgues resalte más Porque tiene lo blanco, ya saben que lo blanco siempre tiende a dar a resaltar Si tu buscas como que tu árbol sea Ahora si que entren a tu casa y sea el showstopper Que sea algo así como que, you know, que sea la cereza del pastel Te recomiendo que si lo obtengas flocked Ahora hay muchísimas maneras de obtener tu árbol con nieve artificial El año pasado estuvimos poniendo la nieve artificial nosotros mismos Compramos una bolsa en Amazon Que si puedo les voy a poner el link aquí abajo para que vayan Si están interesados en ese estilo de árbol Lo único que te recomiendo que compres es que compres la nieve artificial Un bote con spray y le pongas agua Y también una coladera Y lo que si te voy a decir es que le hice de mil maneras Y todas las maneras que le hice La nieve artificial siempre se caía Ahora estos árboles de navidad Cuando ya los compras con la nieve artificial incluida Incrustada y apuesta Si te voy a decir que hay marcas Que tienden a que se les caiga menos La nieve artificial Como es en el caso de mi árbol de navidad Es por eso que es uno de los árboles Que de verdad estuve buscando, buscando, buscando Haciendo mi tarea Porque siempre antes de yo hacer una compra Que digo es una compra que está fuera de mi presupuesto Siempre trato de estar estudiando Y viendo cuál va a ser el árbol elegido Entonces lo estuve buscando por mucho tiempo Lo encontré Tenía todas las especificaciones Y todas las cosas que yo quería en un árbol Tiene mi árbol de aquí lo conseguí en la tienda de Home Depot Y tiene mil doscientas luces Que es muchísimas luces Por el precio que pagué por este árbol de navidad Voy a tratar de ponérselos también en la cajita de información No sé si lo tengan en línea Porque la última vez que les subí un video Les estuve diciendo dónde es Y ahorita el árbol ya está agotado en línea Pero sí lo tienen ciertas tiendas Así es que les voy a poner como quiera ahí El enlace para que vayan directo O por lo menos lo puedan buscar en su tienda local de Home Depot Ahora vamos a hablar Lo compro con luces Sin luces Bueno, he aquí el detalle Yo les recomiendo Pero solamente mi recomendación Es un consejito Que lo compres con luces Y que de hecho sean luces LED ¿Por qué? Porque las luces LED No se van a fundir tan fácilmente De hecho No estoy segura que se fundan Claro que se van a llegar a fundir Pero van a definitivamente durar muchísimo más tiempo Que las luces que no son LED Y te lo digo por experiencia Todos los años que he tenido un árbol de Navidad Les prometo que he tenido que comprar Las luces cada año Porque por lo regular se me funden Yo sé que puedes estar cambiándolas Pero para serles sincera Pierdo los reemplazos Y se me olvida Y se me hace más fácil Digo, ok, vamos a comprar otra Que al cabo pagué 5 o 6 dólares Y bueno, en algunos casos He pagado un poquito más Pero de cualquier manera Por angas o mangas Compro las luces de nuevo Para mí fue un poquito frustrante El año pasado Tengo otro canal de vlogs Y ahí yo estaba poniendo las luces Y de repente se me fundieron todas Y ya casi Pues estaba muy, muy desanimada Pero seguí poniendo mis luces Porque tenía el espíritu navideño Como les digo Sí es algo que tienes que estar decidiendo Entonces Mi árbol tiene las luces incluidas Y como les mencioné Es un árbol de 1,200 luces Las luces que son LED Van a durarte por varios años Y también Hay algunas que son micro luces Y esas tienden a tener Un poquito más de brillo También les digo El precio va a ir subiendo Conforme las luces Porque eso tiene mucho que ver Hay algunas luces Que solamente Prenden Y se quedan encendidas Son LED Hay otras que te dan Un twinkle Que se prenden Se apagan Te dan un show Cambian de colores Y yo quería que este año He querido que mi árbol Tenga las luces de colores Porque a mi hijo Le gustan las luces de colores Pero a todos los demás Nos gustan las luces blancas Así es que tuvimos los dos Y es por eso que ven aquí Que el árbol Brilla De varios colores Y no solo eso También viene con un control remoto Que les voy a estar enseñando Viene con este control remoto Y también viene con un pedal Que viene hasta abajo Abajo del árbol Por si no encuentras el control Pues lo vas a estar controlando Con el pedal En la página web Si decían que no podían Sincronizar el control Con el árbol Pero pues yo no tuve ningún problema Primero no sabía cómo hacerlo Cuando puse el árbol Ni siquiera me enfoqué En las luces Así es que lo dejé Con el sensor de luces Así como de la factoría No le moví nada No le moví nada Me esperé como 24 horas Y ya fue como dije Ah, tengo que hacerle así Y ya fue que lo programé Yo me esperé como les digo 24 horas Recuerden que cuando vayan a poner Su angelito Su estrellita Todo lo que viene siendo El topper Arriba del árbol Tengan ahora sí Como que Tengan 6 pulgadas De distancia Con el techo Y el árbol de navidad Para la falda Del árbol de navidad Les recomiendo Que también sea la falda 6 pulgadas Más grande Que el árbol Que tú tengas Lo que mide Ahora sí que debajo Para que se vea bonito Para que luzca Para que les guste Pero también Eso es De gustos Y preferencias Otra cosa A la hora de guardar Tu árbol de navidad Asegúrate de que lo guardes En un lugar donde No le vaya a entrar Nada de humedad Nada de Ahora sí que de agua Nada de eso Especialmente Si tu árbol Tiene nieve artificial Se va a dañar bastante Te recomiendo Que por favor Lo pongas en un lugar Que esté bien seco Hay una bolsa Buenísima Que la venden En la tienda Lowe's Y no sé si la voy a encontrar Pero voy a tratar De buscarla Chicas y chicos Si les tengo que dar un tip O si se llevan un tip De este De este Video Por favor Llévense ese tip Que vayan y compren A la tienda de Lowe's Esa bolsa Porque yo Mi sótano Tiene bastante humedad De hecho Está súper húmedo Pero lo que hace Esa bolsa Es que me mantuvo Mi árbol Súper seco No tuvo nada de mojo Nada de humedad Y les digo O sea Mi sótano Es muy húmedo A pesar de que Le estoy cambiando El De humificador Se dice De humedifier Que se le llama Que le quita El Sí pues La humedad Al sótano Entonces les recomiendo Que lo compren O que de a tiro Pues se cercioren Que no le vaya a entrar Nada de humedad Porque cuando le entra Humedad Eso sí puede arruinar Tu árbol de navidad Si viene con control Asegúrense De quitarle Todas las baterías A los controles Y no solamente Del árbol de navidad En general A todo lo que tengan Que vayan a guardar Para el otro año Quítenle las baterías Porque las baterías Tienden a liquear Un líquido Que va a descomponer Lo que viene siendo Pues esa cajita Donde viene Y que pues Le va a dar la corriente Para que se controle todo Quítenselas Quítenselas Tápelas Y guárdenlas También Antes de que se me olvide Porque siempre Se me Siempre se me olvida algo Pero no quiero que se me olvide Que también Cuando vayan a las tiendas Es muy importante Que veas Cuántas Cuántas ramitas Tiene el árbol Mi árbol Estoy segura Que tiene Arriba de mil ramas En las especificaciones Del árbol No tenía El contaje Ahora sí De cuántas ramas Tenía este árbol Pero yo Yo dije Sabes que Tiene todo lo que yo quiero Todo lo que busco En un árbol Lo tiene este árbol Desde el precio Desde la nieve artificial Desde las luces Desde el light show El show de luces El pedal El control Todo lo tenía Y lo único Que no tenía Las especificaciones Era el contaje De las ramas Así es que dije Bueno Ni modo Yo lo veo súper lleno Lo quiero Y pues ese es el que me va a gustar Pero muchos de los árboles Como ustedes vieron En los clips Tienen el contaje De las ramas Porque eso es súper importante Yo les recomiendo Que sí se enfoquen En esas dos cosas Sí se tienen que enfocar En dos cosas Que dicen Sabes que Solamente quiero buscar Dos cosas En el árbol Para que me enamore de él Pues simplemente En la cantidad de luces Y en la cantidad De ramitas Que tiene Porque eso va a darle Un look Muy bello Muy bello Créanme Y te vas a estar ahorrando En tanto Ornamento Y que esferas Porque como te digo Ya mientras esté Súper llenito Hay muchas personas Que les encanta De hecho Muchas personas Me dijeron Que les encantaba El árbol Así como yo lo tenía Que no le hacía falta Nada de ornamentos Pues Karen Quiere ser extra Y le quiere poner Un poquito más Como típico Árbol de navidad La pregunta del millón Por eso les digo No se vayan Quédense Quédense Todo el video Chicas La pregunta del millón Es ¿Cuál es el mejor tiempo De comprar El árbol de navidad? Bueno Pues Para empezar El viernes negro Es el día Que vas a encontrar Las mejores ofertas Para comprar Tu árbol de navidad Ya después de ahí Van a estar agotados Ya no vas a encontrar El que te gusta Y ya no vas a tener Tanta variedad Para escoger Así es que te recomiendo O lo compras ahorita Al precio que está O te esperas Al viernes negro Y vas y corres Por tu árbol de navidad Porque te garantizo Va a ser el mejor día Para comprar tu arbolito También puedes estarlo comprando Después que pasa la navidad ¿Verdad? Esa también es una opción Así es que si dices Bueno ya tengo ahora Toda la información Creo que me quiero esperar Hasta que pase la navidad Para encontrar El árbol que yo quiero Bueno pues También es una muy buena idea Y espero que haya cubrido Todas sus preguntas Si tienen alguna pregunta No duden en dejármela Ahí en la cajita De comentarios Me dejen sus preguntas Sus sugerencias Todo lo que ustedes quieran Ahí déjenmelo Y también les pido Que si este video Fue de su agrado Pues me regalen un like Muchísimas gracias Por haber estado aquí Mi nombre es Karen Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!